hola cómo estás llegó la mujer del futuro esta computadora no me funciona no sé qué le pasó bueno ah tocó apagarla wow qué reto definitivamente esto es todo un reto bueno estamos en el día número 45 del reto de 45 días con maria y neta vamos a a ver qué aprendimos cuéntame hola anamaría cómo estás de juiciosa bravo hola iván cómo estás 11 11 esto bravo mira 11 11 este 11 13 minutos y ustedes la carrera que yo hago para yo llegar a las 11 y 11 pero me gusta porque esto tiene un propósito y el propósito es tener un enfoque es am voy a enfocar voy a ser organizada con mi tiempo voy a valorar cada minuto cada segundo de mi vida mucha gente me dice marimelda ahí usted no se aburre mucho a las 11 y 11 como como que tiene que estar ahí a las 11 y 11 no es que yo me estoy entrenando yo me estoy entrenando yo me estoy entrenando para tener voluntad eso es lo que pasa que yo me estoy entrenando para tener voluntad entonces vamos a mirar a ver es que mi computadora iba a hacerlo acá en la computadora no me dejó se bloqueó se bloqueó así en la vida hoy llegó luisa luisa bravo luisa se me compró a ustedes les ha pasado que se les bloquea la computadora qué raro bueno lo que pasa es que por qué no sé qué le pasó a la computadora no sé es un reto estar a las 11 y 11 quedó como al revés cierto muchachas me siento como al revés vamos a tomar agua bueno hoy me gustaría como es el final del reto voy a celebrar con agua salud engañemos al cerebro hagamos de cuenta que estamos tomando vino bueno entonces vamos a trabajar hoy es el día ya 44 del reto de 45 días perdón hoy es el día 45 del reto de 45 muchachas les acabo de dar una noticia imagínense que ustedes acabaron de formar nuevos circuitos neuronales yo cada día me siento más firme y cada día me siento más convencida de lo que estoy haciendo y cada día creo más y si nos podemos reprogramar si parezco una parezco una machine es machine porque ya me di cuenta que el control lo tengo yo es machine soy una soy programable soy programable y dure 45 días solamente falle un día en en el reto pero ese día lo recompense y hoy con ese día que falte son 45 días qué quiere decir eso que nuestro cerebro nos está prestando neuronas el cerebro me está prestando neuronas el cerebro me está diciendo que marimelda usted yo la veo apasionada sea que marimelda yo a usted la veo con tantas ganas con tanto deseo de superarse que sabe que marimelda le va a prestar neuronas y nos prestó neuronas a luisa y le prestó neuronas a anamaría y le prestó neuronas alicia y le prestó neuronas a luís a luz entonces funciona o no funciona el método de las cuatro del reto de los 45 días a las 11 y 11 porque a las 11 y 11 muchachas porque a las 11 y 11 las puertas del cielo se abren para usted adaptarse al cambio cuando cuando toca exactamente a las 11 y 11 porque las puertas del cielo se abren déjenme un momentico que todo este proceso me toca hacerlo muchachas vean ya que es que yo trabajo mucho muchachas y fuera de eso el perro está afuera entonces el perro está afuera usted ya sabe que las puertas del cielo están abiertas para ti mi amor sabe que sabe que sí 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 y sabe que reprograma tu ADN cuántico eso se va a volver como quiero programar me para ser feliz exactamente Exactamente, exactamente. Y quiero reprogramarme para ser feliz. Bueno, muchachas, me acompañan para ir por Toni. Mi amor, es que vean, son las 11 y 11. Fui a piscina, fui caminé, hice una vuelta, escribí tres horas del libro. No escribí, perdón, yo ya terminé de escribir. Estoy en proceso de edición del libro. Y miren quién hay aquí, vean. Y miren lo que hay acá, vean. Ay, mi amor, toca. Son muchas cosas. Eso no es que sea yo sola. Mira, ahorita tengo que recoger. Ah, como la frase de hoy. Muchachas, como la frase que dije hoy. Todo con amor. Todo con amor. ¿Sí o no, Toni? ¿Sí o no, Toni? Todo con amor. Sí, todo con amor. Vamos a ponerle amor a la vida. Y una de las cosas que estoy aprendiendo es a tener una rutina. Miren, esto es una rutina. A veces creemos que la vida ideal y la vida especial va a ser en otro planeta, en otra parte. No, mi amor. La vida especial es aquí en este planeta. Aquí es donde está la quinta dimensión. ¿En serio? Marimelda, aquí es donde está la quinta dimensión. Sí, vean. Aquí es donde está la quinta dimensión. ¿Sí o no, Toni? Esto es para que no se me ensucie la casa. Pero hay que trapear, vean. Ya hay que barrer. Y todos los días hago lo mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Todos los días hago lo mismo. Antes de hacer el video, yo hago todo esto que estoy haciendo aquí hoy. Lo que pasa es que hoy tuve que ir a hacer una diligencia y me tocó, me tocó, atrasarme un poquito. Pero me dijeron que la avena, esto es avena con manzana. Me dijeron que la avena con manzana era muy buena para la menopausia. Entonces hice una jarra para tomar durante el día. Bueno, venga pues, acompáñenme, que es que mi amor, la mujer del futuro, no es la mujer que ustedes creen que no hace nada, que ella es que se cuesta en la cama y que todo le cae del cielo y que entonces no hace nada en la casa y que consigue el marido que la va a mantener. O sea, unas películas que nos muestran a nosotros cuando en la realidad no es nada, no es nada de eso. Entonces, ¿cuál es que es el título de la obra, Luisa? Esa es una buena pregunta. Por eso es que me gusta estar en la computadora, porque no sé cuál es el título de la obra. La mujer del futuro sabe que el entrar a la dimensión del amor. Vea, todo el día la hago este trapito, todo el día. Y me dicen, Maribel, ¿y por qué no usa papel? Sí, yo lo uso, pero el trapito me gusta más. Ok. Estamos haciendo cosas que hago antes del video. Vea, hay que ponerle comida a Tony, porque si no, Tony no me deja hacer nada. La mujer del futuro es una mujer de acción. La mujer del futuro es una mujer... ¿Sabe que es la que se supera como mamá de casa? Logra desempeñar los talentos para recibir el dinero. Exactamente, señorita Luisa. Exactamente, señorita Luisa. Tony. Ay, muchachos, vean a Tony. Ay, señora, ayúdenme. Véanlo, véanlo, donde se sentó. Tony, córrase de ahí, que es que no me deja trabajar. Córrase de ahí. O sea, usted quiere estar aquí en el evento. ¿Sí? ¿Quiere estar en el evento? Ok. Ah, bueno. Tony no me va a dejar trabajar. Luisa, Tony no me va a dejar trabajar. ¿Ahora qué hago? ¿Sí ven? Tony no me va a dejar trabajar. ¿Y ustedes qué hago, Tony? Tony, ¿me puede dar permiso? Que estoy interrumpiendo el evento. A usted no le importa. Tony chismoso. Ay, muchachas, ¿ustedes qué les parece? Tengo dos opciones. O me enojo. Tengo dos opciones. O me enojo. Ya. Se fue. Sí, chisme fresco. Ay, qué risa. Es que, muchachas, ¿sabe cómo me siento? Me siento como al revés. Mira lo que cosa más linda. Es que todo esto que estoy haciendo aquí, lo hago antes de empezar el video. Todo lo que estoy haciendo en este momento, lo hago antes de empezar el video. Miren a Tony, vean. Vean. Ya. Hermoso. I love you. I love you. Te amo. Te amo, Tony. Chisme fresco. Disfruta del proceso. Disfruta del proceso, Marimilda. No tienes otra opción. Cuando entras en la dimensión, porque ayer hablábamos de la dimensión, de esa dimensión, adaptarse al cambio cuando toca. Luisa, yes, exactamente, Luisa. Realmente, vamos a mirar. Se requiere mucha voluntad para hacer lo que yo estoy haciendo. Yo creo que yo soy un modelo a seguir en el punto de la voluntad. Yo soy un modelo a seguir en la voluntad. Saluda a la abuela, por favor. Se llama Aida. Hola, Aida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué rico. Mira, nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres, las amas de casa, las abuelas, las abuelas, las bisabuelas. Yo ya soy tatarabuela. Tenemos mucho, mucho por hacer, mucho por enseñar. Nosotros somos el modelo a seguir. Yo soy un patrón a seguir. Y ese patrón debe de irse modificando. Porque como mujeres, el ADN de nosotras está desvalorizado. La mujer, la ama de casa, se desvaloriza. ¿Qué hace usted? Nada. ¿Cómo que nada, mi amor? ¿Cómo que nada? ¿Le parece poquito criar a sus hijos? ¿Le parece poquito cuidar de su casa? Si usted es la ama de casa, ama, ama, dueña y señora de su casa, de su palacio, de mi trono. Eso es cambio, la percepción. La vida apenas comienza. Yo apenas tengo 50 años. Me quité dos. Porque hasta que no cumplan los 60, voy a quedarme en 50 años hasta los 60. Apenas estoy empezando a vivir. Y tengo una sobrina que me dice, tía, es que yo ya tengo 30 y yo ya estoy muy vieja. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a estas mujeres? Y creen que, no, pues la divinidad es no hacer nada. No, mi amor. No, mi amor. Así no es. Y bájese de esa nube que así no es. Bueno, entonces, quería... Ah, bueno, el título de hoy. ¿Cuál es el título de hoy? La mujer del futuro sabe que al entrar a la dimensión del corazón se permite lujos. Yo quiero que cambiemos la percepción de lo que es la vida. Yo quiero que cambiemos la percepción de lo que es entrar en la dimensión del corazón. Les digo la verdad. Cuando usted entra en la dimensión del corazón, es como... Es como cuando usted entra en el mundo de la magia. Hay algo especial. Hay algo muy especial. A ver, yo voy a compartir. Deme en un segundo si me ayudan a compartir en algún grupo. He visto que me han compartido en grupos. Gracias. Lo que no sé es por qué. Hay unas... Qué raro. Bueno, me enredé con esto. Vamos a la nueva... Bueno. No, qué cosa. Señor, ayúdame, señor. No, ayúdame, señor. Ayúdame. Vamos a leer. Vamos a leer y vamos a leer esto. Dice... Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Y tengo un chisme. Pero ahorita se los digo. Un chisme del gimnasio. Que estaba averiguando chisme. Es más rico. Ok. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Disfrutas del proceso rodeándote de lo que más te gusta. Muchachas, la vida es rutinaria. La vida es rutinaria. Para el famoso más famoso es rutinaria. Para el ama de casa más aburrida es rutinaria. Para el perro es rutinaria. Para el famoso más famoso, para la bacana más bacana, para el rico más rico, para el presidente más presidente, para el empresario más empresario. La vida es rutinaria. La vida es rutinaria. En cualquier situación donde usted se coloque, la vida es rutinaria. ¿Cómo va a ser su vida rutinaria? ¿Cómo va a ser esa rutina de su vida? ¿Esa rutina de su vida cómo va a ser? ¿Va a ser en rutina de depresión, de culpa, de desamor? ¿Va a ser una rutina de un infierno? ¿O va a ser una rutina de el cielo? ¿Qué rutina usted quiere llevar? ¿Dónde quiere vivir? ¿Quiere vivir en el perfecto infierno? ¿O quiere vivir en el perfecto cielo? ¿O quiere ir y volver, ir y volver y transmutar toda la energía? ¿Usted cómo quiere? Pero es que el proceso, mire, allá afuera tengo una mierda que recoger. Tengo que ir a recoger la mierda, porque si no eso se llena de moscos. ¿Y la mierda era de quién? De este, de este, de este, de este bello y hermoso perro. Pero, pero la mierda, hay que recogerla. Pero hay que volver a lavar la, hay que volver a barrer, hay que volver a trapear, hay que volver a limpiar el baño, hay que volver a hacer comida, hay que volver a ir al baño, hay que volver a levantarse, hay que volver a hacer comida, hay que volver a levantarse, hay que volver a hacer comida, hay que volver a levantarse, hay que volver a hacer comida. ¿Usted decide cómo quiere ver la vida? ¿Como una vida rutinaria o como un día que uno diga, yes, amanecí viva? Me voy para el gimnasio, me voy para natación, voy a vivir en el amor, voy a generar sustancias que yo disfrute. Entonces, la mujer del futuro, chisme. ¿A usted le gusta el chisme? A mí me encanta el chisme. Es que me gusta más el chisme que cualquier cosa. Chisme, chisme. Ok, entonces voy a leer una parte. Hoy es el final. Quiero que me vayan escribiendo qué aprendieron durante estos 45 días. Que me hagan como un resumen, un resumen de lo que ustedes aprendieron al reprogramar su ADN cuántico. Mañana continuamos con el reto. Las que quieran iniciar. Ahorita voy a hablar cómo es el proceso para iniciar el reto. Y al entrar a la dimensión del corazón, se permite lujos. La mujer, cuando entra en la dimensión, porque es una dimensión. La dimensión. ¿Cuál es la dimensión del amor? Esa es una buena pregunta. Me gustaría que la respondiéramos ahorita. Demen un segundo que es que también quiero escribir aquí. ¿Cuál creen? ¿Cuál crees tú que es la dimensión del amor? A ver, ¿cuál es la dimensión? ¿Cuál es la dimensión del amor? ¿Cómo es una dimensión del amor? ¿Qué es una dimensión, muchachas? ¿Qué es una dimensión? Al entrar a la dimensión. ¿Y yo cómo entro a la dimensión? Es que yo soy muy peliculera. A mí me tienen que decir cómo entro a la dimensión. ¿Cómo entra uno a la dimensión del amor? Yo quiero entrar. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Es que le digo una cosa. Me encanta. Me fascina. Me fascina. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Yo quiero entrar a esa dimensión del amor. Si las puertas están abiertas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si la puerta está abierta, ni siquiera tengo que tocar, ni siquiera tengo que llamar. Mira, Luisa, un adelanto. Ya no tengo que llamar. Me gusta. Las puertas. Es que mira, las puertas del cielo. Están abiertas para ti. Entonces, si las puertas están abiertas, si una puerta está abierta, ¿usted qué tiene que hacer? Es más, voy a poner este ejemplo. ¿Esta puerta cómo está? ¿Cerrada o abierta? Está cerrada. Si la puerta está cerrada, yo tengo... ¡Oiga! No me abren. ¡Oiga! ¡Llame! ¡Llame! Tony, usted está asustado, ¿cierto? Tengo que llamar, tengo que tocar, pero las puertas del cielo ya están abiertas, mi amor. Es que están abiertas. Vea, ¿y qué pasa cuando las puertas están abiertas? El perro se quiere ir. ¡Ay, tan lindo mi perro! Vea. Cuando las puertas están abiertas, el perro sale. Sí, se quiere ir de la casa. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Te quieres ir de la casa? Ese perro se quiere ir de la casa. Ese perro se quiere ir de la casa. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Tony es más inteligente, ahí mismo sale. Y se va. Deme un segundito que es que tengo las puertas abiertas allí. Y este me da por quitarle ese laganguero que quiere. Si las puertas están abiertas, tu decisión es pararte. Ya no hay que tocar, ya no hay que llamar. Usted entra. Tengo que explicarlo mejor. Entro. Pero, ¿qué pasó? La puerta está abierta. Oiga. Aló. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Muchachos, miren, a Tony como es de hecho hermoso. Ah, bueno. Gracias. ¿Puedo pasar? Sí. Ok. Ay, no se reconellaven. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Cierro acá y me voy a lavar las manos. Denme un segundo. Qué raro. Yo no sé, no sé, no sé. Entré. Entré, Marimelda. Entré, Marimelda. Ok. Bueno. Entonces, al entrar a la dimensión, es una decisión. Usted con una decisión, entra. Porque usted tiene que pararse y mover su cuerpo. Entonces, son las decisiones las que te llevan, las que te llevan, las que te llevan, las decisiones diarias, las que te llevan a entrar a la dimensión del corazón. Entre. Entre. Así, así. Entre. Pase. Pase. Así trabaja Dios. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de la manera que las puertas están abiertas. Ya no hay secretos. Ay, yo tengo la llave. Yo tengo el secreto. Yo tengo la... No, 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 no. Espérate un momentico. Que esto se pone bueno. Es que yo tengo la llave. Yo tengo el secreto. Ya las puertas se abrieron. Por eso a las 11 y 11. Para mí significa las puertas del cielo están abiertas para ti. Porque tú puedes entrar. Pero te toca tener voluntad, mi amor. Te toca tener berraquera. Te toca tener coraje. Te toca tener poder. Te toca tener... Uy, pucha. Es que usted va a entrar porque va a entrar. Y quién manda aquí, usted o yo? A ver, quién manda aquí? El perro o yo? Aló? Hola, cómo estás? Sí, sí, cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. Sí. Julio, agosto. Ajá. Pero es que septiembre apenas hoy es seis. Yo le llevé uno el viernes. Julio. Ok. Entonces faltaría agosto. Ok. Entonces yo... Ah, entonces le llevo la cuenta de Everest. Esa sí se la puedo mandar por email. O mejor te la llevo físicamente. No, entonces sabe que para evitarme ese pequeño estrés. Yo mejor, yo mejor entonces después, ahorita como a las dos de la tarde, te lo puedo llevar. ¿Usted qué? ¿Hasta qué hora está en la oficina? Ok. Entonces yo te lo llevo hoy. Te llevo los, los statement de, de la compañía y los de donde estoy con mi esposo. Perfecto. Listo, señorita. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, que esté bien. Chao. Antes, a mí me daba mal genio que me llamaran del banco y me pidieran documentos. Antes, me estresaba y decía, ¿qué banco pasa y jode? Antes, me daba estrés tener que ir a comprar las... Muchachas, a ustedes les estresa ir a comprar al supermercado. A ustedes les estresa subir las cajas, bajar las cajas. A ustedes les estresa el perro limpiar mierda. Mira, la vida es así. A veces nosotros nos empeliculamos porque vemos las modelos pintadas, maquilladas, lo más de lindas. Y así que uno dice, wow, qué mamacita tan linda. Sí, pero imagínate, ese es el chisme, pero es que tengo muchas cosas. Termino de leer para poder tener el chisme completo. Permítete lujos. Mejórate, supérate, amarte, rescatarte en pocas palabras. Ser una conciencia crística. ¿Sabe cuándo uno entra a la dimensión del cielo? Ay, es que me encanta. Es que yo quiero vivir en la tierra, pero... A ver, yo quiero tener los pies en la tierra, pero como vivir en el cielo. Ustedes sí saben el enredo que tengo físicamente. Ana María, usted sí sabe el enredo que tengo. Yo quiero vivir en el cielo con los pies en la tierra. Yo quiero vivir en el cielo con los pies en la tierra. ¿Ustedes saben cómo es eso? Muchachas, ustedes entienden. Y vamos a entrar a una dimensión diferente. Yo quiero entrar a esa dimensión. Me encanta la dimensión del corazón. Sí, muchachas, la vamos a trabajar. Y vamos a tener un enfoque cuántico. Y nos vamos a obligar. Y vamos a entrenar este animal que hay dentro de nosotras. Porque dentro de nosotras hay un animal. Porque nosotras tenemos algo dentro de nosotras que hay que domar. Hay una... Hay algo. Una niña que es patalituda. Una niña que tiene problemas. Una niña que es depresiva. Una niña que es alcohólica. Una niña que es drogadicta. Una niña que es prostituta. Una niña que es loca. Una niña que es bipolar. Una niña que tiene dolor de cabeza. Una niña que tiene gastritis. Una niña que tiene tiroides. Una niña que entró en depresión. Una niña que es casi que se va a ir a la locura. A esa niña, nosotras, nos vamos a hacer cargo de ella. Porque nosotras vamos a ser su mamá. Nosotras vamos a ser su papá. Y nosotras vamos a ser una belleza de mujeres hermosas, divinas, preciosas. Y usted que tiene 50 años, mi amor, apenas está empezando a vivir. Y usted que tiene 60, más está empezando a vivir. Y usted que tiene 80, mejor dicho, usted ya llegó al cielo. Le tocó vivir en el cielo antes de morirse. Oiga, esto es una película muy bacana. O sea, que uno puede... Y si nosotras estamos en el cielo... Está bien peliculada. No había entendido, se los juro. Se los juro que yo no entendía cómo era esto. Pero bueno, lo estoy entendiendo. ¿Qué he aprendido hasta hoy? ¿Qué he aprendido yo? Yo quiero vivir en el cielo con los pies en la tierra. ¿Ustedes se imaginan ese enredo que tengo? Yo quiero vivir en el cielo con los pies en la tierra. ¿Cómo uno vive en el cielo con los pies en la tierra? Muchachas. Ana María, mi pintora. Mi pintora favorita. Luisa, mi pintora favorita. ¿Cómo uno dibuja vivir en el cielo con los pies en la tierra? A mí esto me mató. A mí esto me encantó. Mira, las puertas están abiertas. Es una decisión subir esas escalas. Mi amor, ¿qué le dijo a usted que uno subiendo escalas se cansaba? Ay, no, es que las puertas están abiertas y yo me acuesto aquí en la cama y las puertas se abren. No funciona así. No coma cuento. Hay que trabajar. ¿Qué le dijo a usted que uno se acuesta a dormir y hace... Y se le va. Y cuando baja se pega unas cosas tan duras. Yo quiero vivir así. Esta imagen, Ana María, estoy enamorada de esta imagen. Esto es hermoso. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es una cosa divina. Pero usted tiene que pararse, mi amor, subir escalita por escalita. ¿Tiene sacrificio? Sí. ¿Tiene que crucificar la carne? Sí. ¿Tiene que crucificar la carne? Total. Tiene que darle al cuerpo duro y decirle, ¿sabe qué? Usted va y sube una escalita y sube la otra y sube la otra y me sube la otra. Porque es que es su decisión. Aquí nadie va a venir a subirla a usted en una nave. Esa nave no llegó. Oiga, yo me quedé esperando la nave que iba a venir por mí a la quinta dimensión. Muchachas. Me empeliculé. Yo pensé que iba a venir una nave por mí. Y yo dije, aquí estoy. Así. En estado de meditación. Y la nave llegará y me llevará. Y no, cuando aterricé, crucificar la carne. Adriana, ¿cómo me estás haciendo de falta? Te amo. Vivir en el cielo con los pies en la tierra. Yes. Ana María. Ana María, te amo. Mire, Ana María. Esta es la tierra. Pero es que es una cosa, es que es una sensación tan linda la que yo tengo en este momento. Yo amo esta imagen. Y a través de esta imagen ya entré en la dimensión del amor. Me permito lujos. Me permito lujos de hacer y desarrollar mi talento. Entrar en esa dimensión. Espero verte pronto. A mí esto me mata. Es que tener los pies. A ver, yo quiero vivir en el cielo, pero con los pies en la tierra, muchachas. Yo soy peliculera. Me gustan las películas de ciencia ficción. Me gusta todo, todo lo que sea por allá de la quinta dimensión. Me fascina. Y yo no entendía. Yo también amo esta imagen. Muchachas, esta imagen nos la regaló Ana María. Y Ana María, posteriormente, la cobrará para que vea cómo funciona el universo. Después Ana María dirá, qué pena mi amor. Yo ya entré en la imagen, en la dimensión del dinero, en la dimensión del corazón, pero también voy al baño porque tengo los pies en la tierra. Perdóname, no crea que usted ya no va a ir al baño. No, 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 no. Qué pena. Vamos al baño y compramos papel higiénico. Ay, tan linda, qué hermosura, mi bella abuela hermosa. Somos unas abuelas lindas. Somos unas abuelas que vamos a cambiar el patrón genético para que nuestros nietos, ese nieto que va a nacer en esa barriga de esa Luisa. Yo no sé si ya la embaracé, Luisa, mi amor, pero ese nieto, ese nieto ya está bendecido antes de nacer y las abuelas tenemos mucho, mucho, mucho que ver en la información que viene en el nieto. Las abuelas tenemos mucho que ver en la descendencia que nosotras vamos a hacer. Entonces, muchachas que han aprendido hoy. Yo he aprendido tanto. Ay, cálmense, por favor. Mi amor, yo ya le, yo le estoy bendiciendo su nieto a ese, ese vientre, bendito seas en el vientre. Ya está bendito desde antes de nacer. Ya le estamos preparando porque esta es una nueva tierra y es una nueva energía para esos nuevos bebés. Todavía no, porque todavía no, pero estás, estás preparando el terreno. Usted sabe ese muchachito en el terreno que va a llegar, en la tierra prometida que va a llegar. Usted es la tierra prometida y ese bebé va a nacer en esa tierra. Y es una tierra sana, es una tierra, ¿usted sabe qué está haciendo con esa tierra, mi amor? La está, ¿cómo? ¿Qué hace uno con la tierra antes de sembrarla? Llegué tarde, llegué tarde, no tengo internet y aquí datos ilimitados. ¡Ay, qué horror! Pero después ve la grabación luz. Usted sabe que usted, Luisa, está abonando la tierra, la está limpiando, la está deservando. La tierra antes de cultivarla hay que echarle, hay que deservarla, hay que echarle, ¿cómo se llama? Mamá, abono, hay que cuidarla. Y esos hijos suyos, Dios me los bendiga, Dios me los cuide, me los proteja y me los llena de gloria. Porque esos son los nuevos hijos. Esos son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nosotros. Y nosotros nos tenemos que convertir en un patrón y un modelo a seguir de la familia completa. La familia Cardona López va a decir, uy, María Inmelda, usted hizo un trabajo, vea, excelente. Toda mi descendencia quedó liberada. Toda mi descendencia, porque con una sola que ande diferente, es patrón a seguir para el resto. Nutriendo desde el corazón, exactamente. Mira, entrar en la dimensión del amor es una conciencia crística. Y eso es lo que vamos a trabajar y continuamos con el libro. El libro no se ha acabado, muchachas. ¿Por qué no se ha acabado? Porque nosotros estamos viviendo palabra por palabra. Y la estamos aplicando en la vida diaria. Nosotros estamos aplicándolo. Porque este libro es, y aquel libro, este libro es la continuación de este. Y todo lo que nosotros estamos hablando tiene que ver con el ADN cuántico, con el enfoque cuántico, con el Espíritu Santo, con el cielo, con entrar a la dimensión del corazón. En la dimensión del corazón ya es una dimensión más elevada. Para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humano. Y para aprender a ser humano, tengo que domar el animal que yo soy. Porque para estar en esta tierra se tiene que ser animal, mi amor. Aquí no vino una persona normal y común y corriente. Aquí vino gente que dijo, pues puta, a ver, dígame cómo hay que ser animal. Y yo le doy. Hablemos a lo paisa. Luisa, hablemos a lo paisa. Hablemos a lo colombiano, a lo medellín, a lo pueblo. ¿Sabe qué? Dígame cómo hay que hacer. A ver, ¿dónde hay que ir? Diga, diga, listo, yo me pongo el traje de animal y entro a la tierra. Y le digo a ese señor y a esa señora y a esos abuelos y preparo el terreno. ¿Sabe qué está haciendo usted, Luisa? Usted está preparando el terreno para sus hijos. Y si Dios no le da hijos, está bien. Pero no importa. Pero usted puede hacer un modelo. Y yo ya me lo estoy imaginando ahí. Le está preparando, le prepara a la abuela, le prepara al abuelo. El ambiente donde estás, estás preparando para que esos nuevos hijos y digan, a ver, ¿qué? Entonces esos niños ya no van a vivir en la amargura que usted vivió ni que su mamá vivió. Porque usted ya tiene una escuela. Esa es la nueva tierra. Esa es la nueva energía. Esa es la nueva conciencia. Que es la de la quinta dimensión que no entendía y que yo había quedado de cómo fue. Bueno. Voy a leer un poquito de esto, pero mañana ya lo concretamos y ya cierro aquí con esto. Dice, permítete lujos, mejorate, supérate, ámate, rescatate, amarte, rescatarte, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, muchachas? No se les vaya a olvidar, por favor. A ver, a ver, a ver, Marinelda. Permítete lujos. Permítete lujos. Mejórate, mejórate. Súperate, supérate. Estamos superando la raza. Nosotras, las mujeres, estamos superando la raza. Las mujeres de hoy en día ya somos amas de casa que sabemos ganar dinero. Las mujeres de hace 100 años no sabían ganar dinero. Ahora las mujeres sabemos ganar dinero, mi amor. Es que tenemos que ganar dinero, ¿ok? ¿Ok? Con los talentos que tenemos, que ahorita viene el chisme. ¿Qué es que estoy con este proceso? Amarme por mi eternidad, exactamente. Y dejar en nosotros un patrón genético, no se le olvide. Súperate. Amarte. 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 Usted sabía que cuando usted se ama, ama a Dios. Usted sabía que cuando usted se cuida, Dios la cuida. Usted sabía que Dios y usted son, es como, como que de aquí en esta agua. Una gota del mar, es mar. Sin embargo, no soy mar, soy una gota. Tampoco soy Dios, porque tampoco lo soy. ¿Por qué? Porque soy una parte de Él, soy una partícula de Él. ¿En serio? Ay, qué cosa más hermosa. Yo te amo. Yo te amo. ¿Y por qué la hice llorar? Ay, tan bonita. Ah, bueno, de felicidad. Ah, bueno, las lágrimas de felicidad generan unas sustancias neuroquímicas diferentes a las lágrimas de tristeza y de depresión, ¿ok? Entonces, válido llorar. Ok. Es que, ay, son tantas cosas, muchachas. Tantas cosas. Tantas cosas. Ser una conciencia crística. Ah, me falta amarte. Rescatarte. 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 Usted se tiene que rescatar, ¿no? Es que usted se... ¿Sabe por qué usted está aquí en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque a usted le contaron que esto era un paraíso. A usted le dijeron que esto aquí era bello, divino, precioso. Ay, que habían unos mares azules divinos, que habían unos cielos hermosos. Ay, y que habían unos animales y que habían unas cosas tan lindas. Y usted dijo, ay, sí, yo quiero ir allá. Ya, venga, yo, 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 yo voy. Ay, qué rico. Pero te perdiste en el laberinto y dejaste la niña. Y entonces, por eso la tienes que rescatar. ¿Ok? Listo. Entonces, rescatarte. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Primero, la vida es rutinaria. Sí. Limpiar mierda, lavar el baño, hacer comida, levantarse. Sí, así va a ser. Maribel, nada. Pero, ¿y usted no se aburre a las 11 y 11 todos los días? ¿Es un estilo de vida? ¿Y usted no se aburre todos los días en piscina? Es un estilo de vida. ¿Y usted no se aburre todos los días en el gimnasio? Es un estilo de vida. ¿Y usted no se aburre todos los días escribiendo de 3 de la, de 5 de la mañana a las 8? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Entonces, vamos a hacer de nuestra rutina diaria. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer de nuestra rutina diaria una... Un paraíso, pongámoslo así. Un paraíso. ¿Qué otro nombre a ustedes le pueden dar? A ver, cuéntenme qué otro nombre le pueden dar. Vamos a hacer de nuestra rutina diaria la dimensión del amor. A ver cómo suena. A ver, una cosa que me suene bonito. Voy a hacer de mi rutina diaria. Voy a vivir con los pies... Voy a vivir en el cielo con los pies en la tierra. Ese me gusta. Voy a vivir... Voy a vivir en el cielo con los pies en la tierra. ¿A usted no les parece eso muy hermoso? ¿A usted no les parece eso muy divino? ¿A usted no le parece muy hermoso yo vivir en el cielo con los pies en la tierra? ¿A usted no le parece eso muy hermoso yo vivir en el cielo con los pies en la tierra? ¿Qué es una conciencia crística? A ver, entonces, ¿qué es una conciencia crística? Cuéntenme qué aprendieron. Entonces, ¿qué es una conciencia crística? Entonces, ¿una conciencia crística qué es? A ver, una conciencia crística es cuando entro en la dimensión del corazón. Vamos a volverla a colocar así. Está loca. Loca de María Inmilda. ¿Qué es una conciencia crística? Conciencia es darse cuenta. Entonces, conciencia es darse cuenta. Cuenta. Listo. Ah, ya me doy cuenta. O sea que conciencia es poder ver. Ah, ya. Conciencia es poder ver. Oh, o sea que conciencia es ver algo que yo antes no había visto. Oh, mira que no sabía. Conciencia es ver algo que antes no había visto. Ah, ya entiendo. Listo. A ver, escríbanme por favor o escriban en su cuaderno, pero lo escriben. Ustedes me hacen el favor y entiendan que cuando ustedes escriben es el Espíritu Santo que habla a través de ustedes. Ustedes entiendan que cuando ustedes escriben, que cuando ustedes dibujan, su cerebro crea conciencia. Y cuando su cerebro crea conciencia, usted entra a la dimensión del corazón. Ustedes sí saben todo lo que nosotras estamos trabajando. Ustedes sí saben el valor de lo que es vivir en el cielo con los pies en la tierra. A mí se me hace agua la boca. Yo creo que nosotros nos quedamos de encontrar aquí. Se me hace agua la boca. Entonces, ¿qué es conciencia crística? ¿Qué es conciencia crística? A ver, conciencia crística es cuando entro en la dimensión del corazón. A ver, voy a volverlo a decir. Conciencia crística es cuando entro en la dimensión del corazón, permitiéndome lujos. Eso, permitiéndome lujos. ¿Se acuerdan, Ana María, de ese poema que usted pasó de los lujos? ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Ser ama de casa. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Tener un marido que me quiera. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Tener hijos. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Tener perro. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Tener la vida que yo tengo. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Hacer las cosas sin afán. Hacer las cosas con amor. ¿Sabe qué es un lujo, mi amor? Vivir y hacer todo, absolutamente todo, con amor. Eso es una vida de lujos. Tener familia. ¿Sabe qué es una vida de lujos? ¿Usted sabe qué es una vida de perros? Una vida de perros. Que esa es la película que quiero que se vean. Pero de esa película tenemos que hablar bien. Porque es una super serie. Exactamente, hacer todo con amor. ¿Cuál? Ya te la voy a pasar. Es una super serie. Es muy buena. Y larga como un berraco. Y es muy buena porque es una cosa que vi, que es real. O sea, no es, no es, no es, de extraterrestres. Como la que me gustan a mí. No es de extraterrestres. No es de ciencia ficción. Es lo más real que yo me he visto en estos días. Y se llama Undercover Low. Undercover Low. Aquí se la voy a poner. Quiero que se la vean. Porque es larga. Pero es lo más real que yo he podido ver. Y me gusta la temática porque... Me gusta, me gusta la temática porque es acerca de, digamos, como del narcotráfico, de la guerrilla, de la vida en el campo, la vida. Y como a veces nosotros, yo soy de un pueblo y soy de Ituango. Y Ituango es un pueblo guerrillero, un pueblo de paramilitares, un pueblo de mucha violencia. Pero también es un pueblo muy bonito. Entonces, como mis decisiones y como las decisiones de mi papá y como las decisiones de mi mamá me trajeron aquí a Estados Unidos. Pero también, como mis decisiones, yo también estuve en medio de las drogas. Yo también estuve en medio del narcotráfico. A mí me tocó la época del narcotráfico bravo. Me tocó la época dura, donde mataban porque sí. Me tocó la época de las bombas. También me tocó a todas las que somos jóvenes. Nos ha tocado la época de la drogadicción. Nos ha tocado la época de la prostitución. Puede ser que haya alguna que me diga, en mi vida nunca, nunca, nunca. Yo desde que nací, nací en otra, o sea, no, no. Pero hay unas que sí nos ha tocado muy duro. En barrios bravos, donde nacen muchos y es que crían pocos. Donde usted no tiene opciones. Donde es prostituta o es matón. O es guerrillero o lo matan. O sea, nosotras que somos, bueno, yo soy de Ituango, que es un, es un, es duro vivir ahí. Y ser capaz de salir adelante con tantas opciones. Y estar en, en el medio de tantas situaciones difíciles. Entonces, eh, me gustaría que se vieran esa película porque ahí tengo muchas enseñanzas y, y diferentes estilos de vida. Diferentes estilos de vida, que eso también me está ayudando a entender la dimensión que nosotras queremos entrar, que es la dimensión del amor. Pero con los pies en la tierra. Porque no nos podemos aislar de la realidad. No nos podemos aislar de la realidad. Y tampoco podemos pretender crear un mundo al lado de ellos. Porque ellos están allá y nosotros estamos acá. No, señora. Es en esta realidad donde nosotras estamos viviendo. Donde existe el dinero. Yo no me quiero devolver a hacer canjes. Yo no me quiero devolver a hacer. Y, ay, no, venga, canjeemos. Canjeemos talento de, de uno por, no, 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 no. Sigamos con el dinero. O sea, no, no podemos salirnos de ahí. Barrio Aranjuez. Habían toques de queda para todos los días. Si salía de la escuela, había muertos afuera en la escuela. Yo amo lo que vivo porque gracias a todas esas experiencias he adquirido la sabiduría. Exactamente, Luisa. Eso es lo que yo quiero. Que empecemos a entrar en esa dimensión donde nosotras nos podemos ver. Nos podemos ver desde otro punto de vista. Y haber dicho, uy, todo lo que pasamos y estamos vivas, Luisa. ¿Usted cree que a mí no me tocó lo mismo que usted vivió? Lo que pasa es que yo te llevo 30 años. Perdón. 30. Te llevo 22 años. Entonces usted no había nacido y yo ya estaba en la universidad y en el colegio. Pero igual yo también viví. Ahora mi hijo también le toca vivir situaciones diferentes de droga, de prostitución, de, 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 o sea, son muchas, muchas cosas. Son muchos programas. Y te tocó nacer ahí y la única solución fue ser prostituta. Y te tocó estar ahí y la única solución fue ser guerrillero. Y te tocó estar ahí y la única solución fue esta. No, es que mira, yo fui hija de papi y mami. Sí, tú fuiste hija de papi y mami, pero el papi era el banquero y el banquero estaba más enrollado que ni pa' qué. Entonces hay muchas cosas que son ocultas, que están dentro del ADN y que es una problemática social que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que saber abordar para nuestros hijos. Porque la descendencia continúa y esto continúa. Entonces, bueno, muchachas, miren qué maravilla. Como dice Luisa, sincronicidad. Qué sincronicidad tan bacana. Bueno, hemos terminado el reto. Estoy muy contenta. Me gustó mucho. Chisme. Chisme, chisme, chisme. Usted sí es jodida. Chisme. Muchachas. Ay, qué risa. Espere, pues yo tomo agua para contarle el chisme. ¿Cuál era el chisme? Es que son tantos chismes. Chisme, 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 chisme. ¿Cuál era de todos? Es que estoy como, tengo tanta información. A mí no me, no me, no me endulce. Bueno. A ver, ¿cuál era el chisme? Es que por eso yo les digo que me escriban ahí. Listo, 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 listo. ¿Cuál es el chisme? Es que ahí vuelve y juega. Chisme, 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 chisme. Permítete lujos. Rodéate de lo que más te gusta. Permítete lujos. Mejórate, supérate, ámate. Rescátate en pocas palabras. Chisme, chisme, chisme. A ver, el chisme era. Señora, ayúdame con el chisme. ¿Cuál era el chisme? Estaba yo en el gimnasio. Yo estaba en el gimnasio. Y entonces, estoy averiguando. Ah, ya sé, ya sé. Que era una sorpresa. Oh, my God. Ya, hay tantas sorpresas que yo mantengo. Ok. Bueno, el punto es que yo estaba en el gimnasio. Entonces, yo a todo el mundo le estoy preguntando que qué hace. Por chismosa. Porque me gusta. Porque eso es parte natural de mi vida. Y de mi animal chismoso que tengo. Me encanta. Entonces, y yo ya entendí. Era en el gim. Sí, ya. Entonces, resulta que yo estoy lo más chismosa en el gim. Entonces, la misma señora va. Y nos encontramos. Pero solamente conversamos así. Entonces, empecé a conversar. Y me dijo, hola, ¿cómo están? Y me dijo, ah, no. Ya llegué. Ya fui al gim. Ya hice no sé qué. No, ya hice. Y yo, ah, pero muy chévere. Entonces, ¿desde qué horas está? Y me dijo, desde las 8 de la mañana. El punto es que yo le averigüe. Y yo le averigüe. Y usted, ¿qué hace? Pero, muchachas, les aseguro que todas las amas de casa miran hacia abajo. Porque yo leo caras. Y yo leo cómo habla la gente. Y yo leo cómo la gente se expresa. Y ¿saben cómo esa señora me dijo? Y son varias ya. Varias, varias señoras. Ay. Ay, en la casa. Y yo, pero, pero usted trabaja. Y me dijo, pues, no. En la casa. Y yo apreste, es ama de casa. Y me dice, sí. Mire la función de una mamá que hace, que es mamá y que es ama de casa. Mira hacia abajo. Como, sí, yo soy ama de casa. Qué programa tan horrible. No lo digo yo. Me lo dijo la señora. Y yo, ah, ya, es ama de casa. Entonces yo, para poder conversar con la señora, pues, no le, no le, no, no voy a cambiar la personalidad. Sino que yo le dije, ah, yo también soy ama de casa. Yo no le dije, yo soy escritora, contadora pública, titulada de la Universidad Autónoma. No, no. Yo le dije, yo también soy ama de casa. Y me dijo, sí. Ay. Y es una señora mexicana. Y tiene cuatro hijos. Y tiene esposo. Y yo, ay, pero qué tan bueno. Y usted, ¿qué hace entonces? Y me dijo, no. Pues, ahorita voy y les hago la comida. Y ahorita le estoy haciendo comida a mis dos hijos, que están ya mayores, y a un amigo de él, y a mi esposo. Y yo, ah, qué tan chévere. Y entonces me dijo, sí. Y ellos me están pagando. Y yo, ay, ¿cómo así? Venga, cuénteme, a ver, cuéntame que ese chisme me gusta. Ese era el chisme. ¿Por qué? Porque la señora, ¿sabe qué fue lo que hizo? Se salió de trabajar. Y los hijos, cómo trabajan. Y ya no viven con ella. Ese es otro chisme que averigüé. Oigan, hablar conmigo no es fácil, muchachas. Todo lo averiguo. Pero lo averiguo porque quiero aprender. De cómo las amas de casa ven su vida. Y ella, primero, su expresión. Ella no dijo, yo soy ama de casa. Con orgullo. Yo soy. ¿Y quién es usted? La gerente del banco. ¿Y quién es usted? La gerente de la compañía. ¿Y quién es usted? La cantante famosa. ¿Y quién es usted? La reina. No, ella no habló así. Ella dijo, yo soy ama de casa. Con la cara hacia abajo. Con los ojos hacia abajo. Y con un comportamiento que yo dije, oh my God. Sí, era de gym. Era de gym. Entonces, ¿qué aprendí hoy con ese chisme? Que la señora, primero, nosotras, en el ADN, traemos un programa. De desvalorización. De ser ama de casa. Y toda aquella mujer que muestra en un video que lava los platos es como corrida del zarzo. No, porque lo que tenemos que mostrar es que somos gerentes del banco. O sea, lo que tenemos que mostrar es que somos, pues, o sea, una de otra estratosfera. Cuando la realidad es que hay una desvalorización en la ama de casa. La ama de casa no está orgullosa de ser ama de casa. Pero el chisme bueno es que la señora le están pagando los hijos para que le haga la comida. Y yo dije, ay, yo voy a empezar a cobrar. Que mi hijo me pague. Pero todavía no sé cómo hacerlo. Entonces la señora, la ama de casa, es la gerente de la casa. Sí, mi amor. Pero el problema es que la señora, yo le averigüe bien, y ella se siente como la muchacha del servicio. Ese es el problema. Que las amas de casa se sienten como las muchachas del servicio. Y hay un choque, y en el ADN, cuando le va a decir, ¿y qué vas a hacer ahorita? Ay, no, querida, tengo que ir a mercar. Ay, qué pereza. Ay, qué aburrición ir a mercar. Es que qué aburrición ir a mercar, así era yo. Entonces, el chisme era para decirles que tenemos que empezar a disfrutar el proceso. Ah, era ese el chisme. Luisa, el disfrutar el proceso es, cada cosa que yo hago, y yo miro a las personas, ah, a mí me gusta ir a mercar. Ah, bueno, exacto. Entonces, ¿saben qué? Les propongo. El día que vamos a mercar, nos tomamos una foto y nos compramos un helado. ¿Saben yo qué estoy haciendo? Me compro un helado porque, como qué rico, me voy a ir a mercar, me compro un helado, me lo llevo en el carro, me voy comiendo el helado. Disfrutar del proceso, qué rico. Amar la rutina del día a día. Exactamente. Ese era el chisme que tenía para hoy. Bueno, mis muñecas hermosas, me tengo que ir, que tengo que ir al banco. Y la verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Vamos a entrar en esa parte de la conciencia, de la dimensión, de lo que es el amor, y vamos a trabajar algo que se llama el enfoque cuántico. Mañana ya les explico más al detalle qué fue lo que aprendió hoy. Yo, María Imelda, he aprendido que hoy es el día 45 del reto de 45 días con María Imelda Cardona, que tenemos un proceso porque las puertas del cielo están abiertas para ti, que estamos reprogramando el ADN, que tengo unas puertas que ya están abiertas y que lo que yo tengo que hacer es tomar la decisión. ¿Es fácil? No. No es fácil. No es fácil. No. Porque si fuera fácil, estaríamos en otra historia. Pero, ¿es difícil? Sí, es difícil. Sí, es difícil. Pero es... ¿Pero se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer. Ya, yo ya lo comprobé porque yo lo estoy haciendo y yo ya me siento que tengo un... Pero tampoco es difícil. A ver, es fácil. Pero para mí es exigente. A ver, a ver, para mí es... A ver, fácil. 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 Yo no veo que sea fácil. Pero tampoco... Fácil no es. Pero tampoco... Imposible. Para mí es exigente. Por eso vamos a trabajar... Que ese es el título de mañana para las personas que no saben. Mañana comienza el reto y trabajamos enfoque. Cuántico. 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 Luisa, este es el tema para esta semana, para los próximos 45 días. Porque necesitamos enfoque. Necesitamos voluntad. La voluntad. La voluntad. Ahí entramos. Cuando entramos en la voluntad, ya entramos a hablar de los seres humanos. Porque la voluntad es lo que nos diferencia de los animales. La voluntad y la conciencia es lo que nos diferencia de los animales. Es lo único que nos diferencia. De resto somos igualitos. Entonces, vamos a entrar ya en esa faceta. Bueno, mi amor. I love you so much. Chao. Nos vemos. ¡Ay! ¿Yo qué hice? ¡Ay! Yo de... ¿Qué, qué, ya qué sé?